Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, todos los días, al levantarte y verte en el espejo, buscas la mejor manera de verte bien, y si es posible, lucir mejor que el día anterior. Y eso es totalmente normal, a menos que seas un cínico que no le importa su apariencia. Una forma de mejorar el aspecto físico diario, es agregar un toque personal, único y atractivo, para dar una buena primera impresión. Esto te aseguramos que siempre te será útil, y por eso ha florecido también la industria de los accesorios. Pero, a veces, por fijarnos en algunos detalles, perdemos de vista otros que quizás son más esenciales. Conseguir un buen look no es una tarea sencilla, es una empresa que se logra con años. Involucra experimentar con varios accesorios, conocer tu físico y tu personalidad, y por supuesto, algo de moda. Pero encima de todo esto, involucra saber que hay ciertas cosas que no importa la marca, color, precio o modelo de ropa que uses. Siempre, o casi siempre, te harán lucir mal. A continuación, te daremos una lista de errores que cometes todos los días, y que hacen que luzcas muy mal. La mayoría de los hombres, a partir de los 35 años, comienzan a perder cabello, algunos de forma más gradual que otros, ya sea por factores ambientales como el estrés y los alimentos, o genéticos. Es por esta razón que cuidarlo a partir de los 30 años es primordial. Hoy en día, existen una gran cantidad de productos para el cuidado del cabello, entre ellos acondicionadores especiales para evitar la caída y mantener el aceite natural. Además, otro error muy común que cometen, es lavarlo a diario. Si es que no es necesario, el cabello despide un aceite natural esencial para mantenerlo sano y fuerte. Al lavarlo a diario, el champú se encarga de deshacer ese aceite, haciendo que el cabello luzca opaco y reseco. Es por eso que es recomendable lavarlo solo tres veces a la semana. Ahora, si eres de cabello graso, lo esencial es usar un acondicionador en seco, especial para reducir el nivel de grasa sin necesidad de lavarlo. Así, seguirás conservando el aceite natural y no dañarás la apariencia de tu cabello, manteniéndolo fuerte. 2. Traer zapatos sucios. Existe un dicho que dice que las personas deben juzgarse por sus zapatos. Puedes estar de acuerdo o no, pero te guste o te disguste, este dicho no está alejado de la realidad y de cómo suele comportarse la mayoría de las personas. Los zapatos de un hombre y de cualquier persona son parte esencial de la vestimenta. Desgraciadamente, la mayoría no les presta la suficiente atención para mantenerlos limpios. Solemos dar prioridad al resto del atuendo, pero los zapatos los pasamos por desapercibidos. Los zapatos hablan del carácter de su portador, de su personalidad y de cómo es esa persona en realidad. Si llevas unos zapatos sucios, solo demuestras que eres descuidado y desordenado. Es por esta razón que llevar unos zapatos limpios es primordial para una buena imagen. Y no solo te verás bien, sino que te sentirás bien. 3. No dormir bien. Hoy día, se conoce muy bien la importancia que tiene nuestro sueño en nuestra salud. Tanto física como psicológica, debemos dormir bien para poder estar bien durante todo el día. Quien no duerme bien, se ve mal, se comporta mal y rinde poco. Las consecuencias de la falta de sueño son cansancio, falta de energía, mal humor, además de pérdida de memoria, de atención y de concentración. Y en cuanto a lo físico, ocurre una pigmentación desagradable en la piel. Salen ojeras, lo que provoca que te veas más viejo y surgen arrugas. Todavía más importante son las consecuencias que tiene dormir mal a la salud. Obesidad, distintos tipos de demencias, problemas de corazón, diabetes y trastornos emocionales como ansiedad y depresión. Son muchas las consecuencias de dormir mal, aunque la mayoría de las personas ni siquiera se percatan de ello. Hoy en día, puedes encontrar cursos y tutoriales para aprender a dormir bien. Incluso hay clínicas de sueño. Si tienes problemas para dormir, no dudes en buscar información y ayuda. 4. Mala postura. Este es el mal de nuestros días. Siéntate en una cafetería y mira cómo camina la gente o cómo está sentada. Encontrarás a la mayoría con una postura que los acerca más a su estado animal. Parece que la humanidad ha olvidado que somos una especie erguida y eso en lo absoluto es atractivo, además de poco saludable. Pasar horas y horas en una silla, trabajando, hace que nuestra musculatura se debilite. Nuestro cuerpo no está diseñado para estar todo el día delante de la computadora o del celular, con la cabeza inclinada hacia adelante y los hombros redondeados. En esta postura, mantenemos la columna torcida en mala posición. Provocamos que la pelvis se incline en una posición antinatural que llevará a otros desequilibrios. Perdemos la curvatura lumbar natural en nuestra columna. Redondeamos los hombros y miramos hacia abajo dejando la cabeza colgando. Cuando mantenemos esta posición durante horas y días, provocamos pérdida de flexibilidad en la musculatura, ya que estos músculos no cambian de postura mientras sigamos sentados. Además, la musculatura extensora de la espalda, tan importante para mantenernos en posición erguida, pierde fuerza y la columna se colapsa hacia adelante. Como resultado, tu postura diaria se ve afectada. Así que para evitar esto, trata de mantenerte en la mejor posición posible. Sabemos que con el paso de los minutos inconscientemente te irás hirguiendo. Es por eso que es primordial que trates de enderezarte cada vez que lo recuerdes. 5. No usar protector solar. Si consultamos a cualquier especialista, te dirá que el protector solar debe ser un hábito como lavarse los dientes. Y sí, estilócrata, hay protectores solares que pueden usarse todos los días. Para proteger adecuadamente nuestra piel, aplícalo donde la piel esté más expuesta, inclusive en días nublados. El 90% del envejecimiento prematuro de la piel es causado por la sobreexposición. Todo el mundo se expone diariamente al sol, lo que en algunos casos puede causar quemaduras de sol y daños significativos en la piel. Esto ocasiona manchas y envejecimiento prematuro. Usar protector solar regularmente puede ayudar a prevenirlas. 6. Usar ropa vieja. Entre los principales percances que te hacen lucir mal, se encuentra utilizar ropa desgastada o rota en exceso. No importa cuánto la quieras, de qué marca sea o cuánto te haya costado. Si la ropa está dañada o con poco color, no dudes en desecharla. Te hace lucir mal. No estamos hablando de que esté rota, pues en efecto hay tendencia de usar ropa con agujeros. Hablamos de la ropa vieja, que a todas luces simplemente ya no deberías seguir usando. Sus colores desgastados o su delgadez simplemente la delatan. Estilócrata, la única manera de no usar esa playera a la que le tienes tanto cariño es deshaciéndote de ella. No acumules cosas por tener un apego emocional a ellas. Aprende a desprenderte. No seas un acumulador. Tira tu ropa que ya no está en condiciones de verte impecable. Piensa que debes vestirte siempre como si fueras a una primera cita laboral, romántica o social. Puede ser casual o formal. No importa, pero debes lucir impecable. Si tu ropa ya no luce así, entonces regálala a quien le sea útil. Por cierto, el que seas riguroso con tu código de vestimenta no te convierte en un frívolo o un despilfarrador. Al contrario, te obligará a fijarte en la calidad de ropa que compres, en vez de solo su marca, y te obligará a cuidarla mientras la usas y hasta en cómo la lavas. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.